Me acuerdo de cuando quería grabar, debía recorrer más de no sé cuántos kilómetros, llegar en el estudio y al final el puto DJ me tocaba las putas pelotas, man. Y hoy en día, todos quieren saltar, saltar, tío. Saltar sin tener base, mucha conformidad en vuestros putos genes, shit. Sé que muchos no entenderán por qué me expreso en eso, pero es tan verdad como la música siente mi nexo. He trabajado aún sintiendo su poder en mí, no he sido vago, platos pagaron su dor por derretir. Mentalidades que no debieron estar presentes y esta gente reconocieron que hice revivir. Lo que perdieron tras llenarse sus tábulas razas y es en casa donde pudieron divulgar alabanzas. No quiero contarte mi historia pa' que reconozcas que yo soy de los varios bajos como tus negratas. La cosa fue dura, igual forjando un hierro con las manos y experimentar todos sus posibles daños. Simplemente te hago ver lo que hay que ser cuando te metes en la competencia y el poder. Persistir es de corazones valientes que se niegan a fracasarse por un altibajo de repente. He sido bajo, he sido raro, he sido toda la mierda que fui. Pero eso no paró mi trayectoria, puder existir alimentando a mi historia. Dime que ves, cuando no dejas de mirar. Dime que ves, con tanto deseo y afán. Dime que ves, con mucha concentración sin más. Puedo notar esta ambición de querer vivir un hot life. La base de todo triunfo está en la fe y el corazón. Cuando mil obstáculos se reflejan en tu visión. Desesperado por estar en esta clasificación. Hoy en día sobre ti, cada tiene su versión. Pero se olvidaron de los sucesos del ayer. Algunos carecían de fe para en ti poder creer. Cuando gritabas aleluya, ninguno decía amén. Hoy no recuerdan tu nombre, todos quieren llamarte mamén. No es cuestión de orgullo, intento hacerte ver que nunca abandones tu lucha. Por muy difícil que sea, no meterte en esta mierda solo por ambición. Sin amor solo se logra objetivos sin la pasión. He sido bajo, he sido raro, he sido toda la mierda que fui. Pero eso no paró mi trayectoria. Pude resistir alimentando a mi historia. Dime que ves, cuando no dejas de mirar. Dime que ves, con tanto deseo y afán. Dime que ves, con mucha concentración sin más. Puedo notar esta ambición de querer vivir un hot life. Hot life. Sí. Life. Yeah. La gente sin voluntad no va hacia ninguna parte. Así que ahora siento mucha curiosidad en ver lo que ves ahora. En entrar en tus pensamientos y saber ahora lo que piensas. A ver, dime. West News. Yeah. Curiosidad en tu visión. West News. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.